Reforma laboral, decían que no, pero al final sí, Víctor. Bueno, en realidad es una vuelta de tuerca para legalizar lo que se viene construyendo en los últimos años. ¿Pero es buena o no es mal? Mirá, es realmente intentar legalizar el trabajo en negro, es bajarle los costos a las empresas por despidos, por sobreexplotación. No reforma, lo que hace es legalizar lo que ya se viene aplicando y mucho más en transferir riqueza a las empresas. Ojalá hubiera una reforma laboral, yo eso es lo que creo, ojalá. En la Argentina sobra trabajo, para que te des una idea. ¿Cómo sobra trabajo? Si no hay nadie tiene trabajo. Pero sobra trabajo lo que no quieren es pagarlo, ese es el problema. A ver, a ver, ¿cómo? Claro. Porque hay mucha gente que dice acá sobra trabajo pero nadie quiere trabajar. No, no, no. Fíjate vos que hay hoy 4.800.000 personas que trabajan más de 10 horas por día. Más de 10 horas por día. O sea que si realmente laburaran 8, vos tendrías liberado 2.264.000 puestos de trabajo. Claro, es más fácil seguir profundizando la explotación de los que ya laburan que abrir una instancia de libertad. Otras cosas, acá en este mismo programa yo me acuerdo que tuvimos una discusión muy buena sobre educación. Si vos cumplís la ley de doble escolaridad, estás ante la posibilidad de tener más de medio millón de puestos de trabajo en educación. Y tendrías a los pibes en el colegio todo el día, docentes, auxiliares de educación. Gracias.